Ya ves, te dicen que el hogar es donde se encuentra el corazón Y por no lo veas no hay cosa más cierta Por absurda que pueda parecer la idea de tomárselo literalmente, así es Tu corazón está en tu pecho Y por tal no cabe duda Eres tu propia casa Admitirlo tiene sus ventajas Te da el poder de adornar las paredes a tu gusto Usar las cortinas el color que te plazca Y poner macetas en cada ventana Sin olvidar, claro El tapete dando la bienvenida en la entrada Si te la crees Donde estés No te harás falta Aunque te halles entre calles y avenidas que no conoces O cuyos nombres no sabes cómo pronunciar Aunque hayas perdido el vuelo O vaya tarde el tren o autobús Estás en casa Y si miras alrededor Podemos encontrar un poco de cada hogar que vivimos Y si miras alrededor de cada hogar que vivimos en la entrada Y si me haces un poco de razón por la que existen Y si me haces un lugar donde existen Y si me haces un día Y las casas se comparten Tu próximo nuevo amigo está en el asiento de al lado También se perdió o sabe cómo ayudarte a llegar Quizá te enseñe cómo se pide agua O cómo se dan las gracias en esa parte del mundo ¿Tienen algo que enseñarse? El miedo no paga peaje, pero tampoco cabe en tu mochila En ella caben los amores, los besos, las caminatas Las anécdotas que confirman que siempre, siempre Acabamos llegando a donde nos esperan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!